¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo en el canal de Fransu43, aquí con Head Soccer Sport Heat Championship con... ¡Electric! ¿Qué tal? Vamos a ver si ganamos alguna aquí a plazo. O tal vez me llevo una revancha, una partida bien grande. Lo sabemos a continuación. Bueno, tenemos... como habéis podido ver el primer vídeo que subí hace un tiempito. O quizá lo subo a este directamente después, quizá en un segundo después. ¿Quién sabe? ¿Tú no sabrás? También podemos ver que podemos elegir los obstáculos que habrá escena en el campo. Este, con tiempo... Lo haremos... Lo vamos a extraer. Venga, vamos. Aquí podemos elegir los jugadores. ¿Qué le damos? Así no importa. Vale. Al principio no aparece el tema del manual de jugabilidad. Y vemos... Fransu se mete el primero en propio. ¡Ah, vale! ¡A 1! ¡Venga, gané 1! ¡Revancha! ¡Jajaja! Esto es 7 triunfo al ritual. ¡A 1! ¡A 1! Al espacio para activar el juego. ¡No nos olvidemos! ¡En segundo! ¡Yee! Es algo que tiene el límite de los modos. Vamos por ejemplo. No te olvides de nada. No te olvides de nada. No te olvides de nada. Buen placer. Ay, la liada. El solo, el solo, el solo la lía. No te preocupes. Recuperarlo. La gancha. Son venenicos. Ahí está. No puedo golpear. No puedo golpear quien dice. Ahora sí. Ahí va. No. 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 Épico. 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 Pico. Ahora chiquita no. 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 No, no. No. No es popular de ustedes. ¡Oh! ¡Deligra! ¡Bulpear! ¡Bulpear! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad la ligada fardísima! ¡Vale! ¡Te vas a cortar! ¡Te vas a acabar! ¡Ay! ¡Uy! ¡No! ¡Mirad ese gol! ¡Es un like! ¡Like! 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 ¡Siempre espera! ¡Siempre espera! ¡Qué ratita! ¡Mira! ¡Por esperar! ¡Por esperar! ¡Vamos! ¡Qué fue! ¡Ay! 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 ¡Ole! ¡Yo no podía hacer nada! ¡No puedo voltear! Me parece una jugada con casi tu... ¡Ay! 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 ¡Casi! ¡Nori! 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 ¡Ay! 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 Eso no. ¿Qué tal? No te creo, no te creo. ¿Qué fue? ¿Qué hay que contar? ¿Qué fue? ¿Qué cabezón? ¿Qué cabezón? ¡Olé! Es una chistada, eh. Esto no está bonito, pues. No. ¡Así ha vuelto! ¡Esto! ¡Aaah! ¡Qué potra! ¡Qué potra! ¿Qué potra? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ahora es Mimi! ¡No! 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 Así que no. ¡Oeste! ¡No! ¡Oeste! ¡No! 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 ¡Casi la lío! ¡La lío! ¡La lío! ¡Y la le! ¡Esto está guay! ¡Esto está guay! ¡Venga! ¡Va! ¡1-1! ¡1-1 en el global! Mmm... ¡Vale! ¡Probamos! ¡No! ¡Siguimos con esto! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Pero ahí! ¡Comenzamos! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Bolton con Blackburn! ¡Me di cuenta de eso! ¡Ah! ¡Equipos en las esquinas! ¡Está bueno! ¡Bien! ¡Defendemos! ¡Espacio! ¡Ay! ¡Tú! 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 ¡Oye! ¡Primera vez que empiezas a jugar cuando tuve! ¡Es un reto! ¡Un reto! ¡Esto son! ¡Oh! ¡Y un gol! ¡En propia! ¡No! ¡Tú es como no puedo detener el tiro! ¿Qué? ¡Hace ese! ¡Oh! ¡La pinchada! ¡La ligada! ¡Va! ¡Me meto aquí de antes! ¡Hago así! ¡Y la sacamos! ¡Y no! ¡No! 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 ¡Y no! ¡No! ¡Y fue con! ¡Qué potra! Esos ya amigos... ¡Eso ya es potra! ¡Eso es potra! ¡Eso es potra! ¡Uy va! ¡Más malo! ¿Dó? ¡Uff! ¡Cuidado! controlamos. Eso es, arreglamos el fallo. El rétric se está llevando el título de campeón, eh. Bien, vas a ir, amigo. Ah, este sí. ¡No! Qué grande. ¿También es la victoria? ¿También es la victoria? ¡No! ¡Sí! No te quedes cobrado Sí, hay que criticarlo ¡Ole por confiado! Es chulo este juego No Más pasos de amigos no, eh ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Iba ganando, tío Y la 10 No, no, no No, no Buen pase ¿Qué es eso? ¡Pincha! ¡Pincha! No te crees maldito, cabezón El cabezón este ahí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien! ¿Cómo está el partido de hachizo? ¡Ole! ¡Un uno! ¡Si pierdo! Me da 5 de 1 ¡No! ¿No te he olvidado? 40 2, 1 Si gano este, ya te gane No, si te gane dos Si te gane dos No te no tengo obstaculos No te no tengo obstaculos Listo, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1 Las ovejas ponen una cantidad de efectos, tío. Chuu. No. No. Se corta con tijeras. No. No, 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 no. ¿He movido el sitio? No he movido el sitio, no he movido el sitio. Es un físico. ¡Oh! De 8? ¡Pum! ¡Bum! ¡Pum! ¡Se aprieta a jugar. Uy, uy. No vamos a celebrar, porque si no, no hay que celebrarlo ¡Celebra! ¡Celebra! ¡Sí! ¡Muy que supervelocidad! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! 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 ¡Oleee! Uy, 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 uy... ¿Pero aquí lo mismo? ¡No! ¿Qué hice? ¡No te puedo golpear! ¡Te puedo golpear! No, 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 no Mi primera victoria Juego, 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 juego Vamos, vamos dos Este es el desempate Chavales Que gane ahora Que arde Sencillo, eh Para que arde Y vas a perder Da la presión, eh Da la presión ¿Qué? Ay, qué cojo que soy De verdad Cero Increíble el efecto del balón No hay A ver, ¿para qué saltas hijo No hay Increíble control Increíble El que ve el Otra Otra ¡Qué golazo! Eso es un golazo chavales Es un golazo ¿Cómo que es eso pequeño? Fíjate en eso Mira, como me reembarques aquí ya me he humildo No, 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 eso ya no me gustó No, 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 eso ya no me gustó Eso ya no me gustó Lo que explico Ahora se meopa de la tío Ui Dios Dios Dentro de la tío Es un golazo Es un golazo Ah, que no puede golpear tampoco, que bien. Creo que se va al defecto. Ahora. No. No. Es como que el efecto de un partido dura hasta el siguiente. Como va de los dedos. No, no, no. ¡Jii! ¡Aaah! ¡La liaste, wey! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡La lié! ¡Ay! ¡La salve! ¡La regla! ¡Tututuu! ¡Tutututuu! ¡Tutututuu! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué? ¡No! ¡Ole! Listo. No sé si me lo da roto pero lo de madre... ¡Sí? ¡No! Noooo La vas a liar La vas a liar Cuidado con el efecto Cuidado con el efecto La vas a liar ahora también Dada presión eh Fui tranqui Fui tranqui Esta vez gané el tracker Al tracker El tracker Pues nada chavales El like favorito y comentar En esta de likes pondremos a 5 igual que en el anterior video Y os dejaré El link de la pagina Si tal vez no lo habré hecho en el anterior video Dejaré el link para que podáis acceder a la pagina Y podáis disfrutar Compartid con vuestros amigos Y ya sabéis suscribirse Para más videos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!